El control que lleva la división en cuanto a las armas únicamente, es solo para verificar la documentación del arma. Ayer en horas de la tarde, elementos de la Policía Nacional Civil obstaculizaron el trabajo de allanamiento que realizaba la Fiscalía General de la República en el Ministerio de Salud, con el objetivo de esclarecer supuestas irregularidades en compras de insumos durante la pandemia por COVID-19. Ante estos hechos, diputados del FMLN consideran que la PNC está siendo instrumentalizada para evitar esclarecer el uso de fondos por parte del Ejecutivo durante esta crisis sanitaria. Bueno, creo que es impresentable el actuar del director de la Policía Nacional Civil. Es lamentable que se instrumentalice a una de las instituciones que es fruto de los acuerdos de paz, cuyo rol obviamente nace para brindar seguridad a la ciudadanía en nuestro país y que se utilice para interferir en un proceso que está siendo desarrollado de manera legal por la instancia a la que por Constitución también le corresponde. La investigación es totalmente condenable. El diputado René Portillo Cuadra, por su parte, expresó que la actuación de la policía está en contra de la ley y lo calificó como un indicio de régimen dictatorial e hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales a estar pendientes de este tipo de acciones por parte del gobierno. Yo estoy seguro que los policías que llegaron a acordonar y a presionar a los fiscales, ellos han recibido órdenes. La culpa no es de ellos. La culpa es de quienes han girado las órdenes, órdenes totalmente ilegales. No pueden presionar a un fiscal en el ejercicio de sus funciones. Eso lo que es característico es de un Estado autoritario, de un régimen dictatorial. Otros funcionarios consideran que lo mejor es que ambas instituciones entren en diálogo y puedan continuar trabajando de una forma correcta y que determinen si ha existido o no cometimiento de delito por parte del Ministerio de Salud. El respeto a la institucionalidad. En ese sentido, la norma salvadoreña, el ordenamiento jurídico nuestro, prevé que entre Fiscalía General de la República y Policía General Civil debe haber una comunicación interinstitucional, fluida, eficaz y acertada para llevar adelante los procesos investigativos de posible comisión de delitos. Bueno, la tensión se ha creado entre ambas instituciones. Lo más recomendable es que ambos funcionarios se puedan sentar, practicar, dialogar, que ambos recuperen la confianza el uno en el otro y lo que nos conviene al país no es seguir zanjando diferencias entre ellos. Fiscal, es legal que la policía haga. Mientras tanto, el Fiscal General Raúl Melara explicó que las investigaciones continúan, pero se limitó a dar mayores detalles sobre las dificultades que han tenido durante este proceso y si tomarán acciones judiciales en contra de la institución policial, liderada por Mauricio Arriaza Chicas. ¿Qué opina al respecto? No lo sé, no lo sé si lo han cuestionado o no, ¿verdad? La Fiscalía está actuando dentro de sus atribuciones legales, estamos haciendo cumplir la investigación, esto no debe de verse con ningún tipo de extrañeza, son procedimientos rutinarios dentro de todo proceso de investigación. Hoy por hoy hemos venido a ver que el proceso se siga desarrollando con normalidad y esperamos tener los mejores resultados y de manera objetiva y técnica tal como es la labor de la Fiscalía. ¿Qué es lo cuanto al que la policía haga registrar los documentos de los fiscales? Gracias, buenos días. ¿Van a iniciar algún proceso fiscal contra la policía por la obstaculización? Y en la Asamblea Legislativa no se descarta la posibilidad de crear una comisión especial para investigar las decisiones que ha tomado el director de la policía en torno a las investigaciones que se realizan al gobierno por el manejo de recursos durante la pandemia. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz.